Estimados estudiantes, bienvenidos a la asignatura Nivelación de Matemática. La asignatura está compuesta por cuatro sesiones de aprendizaje, con una duración de ocho horas lectivas, donde contarás con actividades de autoaprendizaje para explorar y fortalecer tus conocimientos adquiridos de manera autónoma. Matemática. Los contenidos generales que la asignatura desarrolla son los siguientes. Al finalizar la asignatura, serás capaz de resolver ejercicios y problemas de cantidad en contextos o situaciones conocidas de los temas relacionados a operaciones mixtas, fracciones, porcentajes, regla de tres simple, mínimo común múltiplo y máximo común divisor, potenciación y radicación, así como ecuaciones e inequaciones. Los temas a desarrollar en cada sesión son Sesión 1. Números enteros y fracciones Sesión 2. Repartos proporcionales Sesión 3. Potenciación y radicación Sesión 4. Ecuaciones e inequaciones En el desarrollo de la asignatura se empleará una metodología activa que promueva tu aprendizaje autónomo. Para desarrollar cada actividad de aprendizaje, deberás utilizar, revisar e interactuar con los recursos educativos dispuestos para ello, tales como lecturas, videos, presentaciones interactivas y autoevaluaciones, que te permitirán medir tu avance en el curso. La evaluación es permanente y verifica el logro del resultado de aprendizaje y contenidos de la asignatura. La escala de calificación es de 0 a 20. La nota mínima aprobatoria es de 11. Tendrás que desarrollar cuatro autoevaluaciones, siendo la distribución de los pesos, por cada autoevaluación, la siguiente. Autoevaluación 1 tiene un peso de 25%. Autoevaluación 2 tiene un peso de 25%. Autoevaluación 3 tiene un peso de 25%. Autoevaluación 4 tiene un peso de 25%. En la asignatura cuentas con materiales propuestos que te ayudarán a lograr las competencias esperadas. No te olvides de revisarlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!